es muy chévere porque y cuando maya me dijo ya tengo la tengo la que la va a la charla y yo ya están aquí muy buenas tardes muy buenas tardes patata tanto tan dice por acá buenas tardes a todos estamos esperando un poquito a que vengan más personas a que se nos acerquen más personas y hoy vamos a dar la charla vamos a tener una charla muy muy especial con dos personas muy especiales y la idea es que hablemos un poquito de este maravilloso libro y lo que nos encantará una joya hablábamos de la joya buenas tardes a patricia jaramillo avirraño juan carlos lineros josé joaquín prada diana balcázar el club de la cultura buenas tardes un animal desde argentina guau buenas tardes bien hoy nuestro presentador venía desde lejos entonces está y desde está un poquito organizándose vamos a dar unos minutos de espera para que se conecten más buenas tardes buenas tardes osvaldo buenas tardes nubia buenas tardes carlos la luz h cómo vamos como han estado todos en esta tarde que chévere verlos de nuevo por aquí en nuestra charla mensual del mes de junio esperamos que disfruten esta charla vamos a disfrutar la mamá tener a dos personas espectaculares contándonos esas historias que están detrás de los esfuerzos que cada uno hacemos por conservar las aves bienvenidos todos bienvenidos todos los que nos ven también en diferido a esas personas que no pudieron vernos en directo pero que a través de nuestro canal de youtube van a estar viéndonos permanentemente bienvenidos también vamos a darle unos pocos minutos para que se sigan conectando ya tenemos 25 personas conectadas a este a este espacio de la asociación bogotana de ornitología un espacio permanente donde hacemos un poquitico de promoción y divulgación de lo que se hace en torno al tema de las aves en torno a este amor que todos tenemos que el amor por las aves y por las especies y por los hábitats donde ellas están la asociación bogotana de ornitología pues ustedes muchos conocen muchos saben y los que no pues se las presento la asociación bogotana de ornitología es una organización de la sociedad civil con más de 28 años trabajando en pos de cada día enamorar a más y más personas de las aves enamorar entender que a través de ese amor por las aves podemos proteger los hábitats podemos hacer cada día mejores habitantes de este planeta hacemos mucho de divulgación hacemos mucho tenemos nuestra revista el clarinero cada dos meses sacamos nuestra revista el clarinero cada mes hacemos esta charla donde se revuelve nuestro todos nuestros comités el comité científico el comité de educación el comité de divulgación el comité de acción ciudadana todos nuestros comités tienen que ver con nuestras charlas porque se tocan diversos temas alrededor de las aves de las aves y del mundo de las aves tenemos permanentemente nuestras pajareadas que son nuestro nuestra mayor diversión nuestro mayor punto de encuentro donde nos encontramos amigos y personas nuevas donde hacemos un poquitico de retroalimentación entre todos todos aprendemos todos conocemos y pues es un espacio muy amado por todos nosotros es un sitio es un espacio en el que nos volvemos a conectar con la naturaleza cada fin de semana casi siempre estamos haciendo menos una pajarera y ahora queremos invitarlos a que se unan a nuestro censo nación neotropical de aves acuáticas del primero al 16 de julio estamos con el censo neotropical de aves acuáticas en nuestras redes sociales ya se están publicando todos los todas las actividades todas las fechas ya están todos los coordinadores en esta ocasión tuvimos muchísimo apoyo ya tenemos casi 20 personas que están coordinando todas las actividades para atender todos los sitios donde vamos a trabajar del primero de julio hasta el 16 en el censo neotropical el que quiera asistir es bienvenido no necesitamos que con donde se necesita que conozcan de las aves sino que solamente las las ame y que ayude en este gran en esta gran labor de ciencia ciudadana que se hace dos veces por año que es el censo neotropical de aves acuáticas aquí nos está colaborando sergio sergio collazos no es esta es el coordinador general nos pueden escribir en nuestras redes sociales pues tenemos la información sobre el tema pues yo creo que sin más preámbulos ya con 34 personas conectadas por el paso ahora sí nuevamente a luz elena para que nos cuente un poquitico de quiénes son nuestros y nuestros incógnitos invitados son dos personas maravillosas y y te doy paso luz elena para que para que los tengamos nos cuente un poco sobre ellos gracias carlos hoy estamos con dos personas que la fusión de ellas dos la unión de ellas dos lograron hacer crear una joya tenemos a carlos enrique stilken él es médico veterinario de la universidad nacional especializado en la reproducción bovina en la universidad de jano de jano de alemania profesor de la facultad veterinaria de la universidad nacional y pionero en la congelación de semen bovino y transferencia de embriones en colombia apasionado por la fotografía de aves lleva varios años recorriendo todo el territorio nacional desde las zonas altas de las tres cordilleras hasta perdón las regiones selváticas del mitú puerto inírida san jose de guaviare en la serenidad de la macarena ha pasado varias temporadas en la orinorquía en la costa caribe en la sierra nevada de santa marta las selvas del pacífico y lugares donde realizó extensos trabajos fotográficos sobre la bifauna colombiana muchas gracias carlos por estar aquí y tenemos a maya a maría ángela echeverry maya más conocida por la mayoría de nosotros los asociados de lado maría ángela echeverry es bióloga de la pontificia universidad javeriana con maestría y doctorado de la universidad de princeton y posgrado por doctorado del instituto de ornitología max plan eso sí te lo dejo a ti para que lo trae lo no 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 sé cómo se dice ranch ranch ser maya en cada 12 el max plan por ornitología ok gracias durante más de 20 años ha investigado comunidades de aves en bosques tropicales para entender los factores que determinan eventos importantes en su ciclo de vida además ha desarrollado trabajos de ecología de comunidades de aves en bosques andinos y en la conservación de especies de áreas urbanas en la actualidad es profesora del departamento de ecología y territorio de la facultad de estudios ambientales y rurales de la pontificia universidad javeriana en bogotá apoya programas de pregada o maestría y doctorado así como una especialización en ecoturismo y guía de naturaleza que adelanta con varias universidades internacionales mil gracias maría ángela por estar aquí y mil gracias a ustedes por haber dado luz a esta joya y pues los dejo con con nuestra audiencia y muchas gracias bueno pues muchas gracias a luz elena ya carlos y a todos ustedes que se tomaron este tiempito para estar aquí con nosotros un ratico y poder contarles pues de lo que fue la aventura de tal vez un año largo de realización entonces como dice luz elena lo que quisiéramos contarles hoy fue es como un poquito el detrás de cámaras de lo que fue este libro en el que estuvimos trabajando y que vio la luz como en enero de este año en diciembre del año pasado que se llama colombia el reino de las aves las fotos que encuentran allí la gran mayoría yo creo que más del 95 por ciento son fotos de carlos y en los textos pues estuvieron a cargo mío entonces contarles cómo arranca este cuento y pues es bastante particular esto son unión de intenciones azares y serendipias en donde a la a la vieja usanza por teléfono de verdad desde y em editores y carlos empezaron a gestar realmente esta idea teléfono va teléfono viene y dijimos bueno lancémonos y nos lanzamos en noviembre del 2021 a hacer una propuesta porque esto era para el banco de occidente dentro de sus programas pero había que pasar una propuesta con todas las de la ley hacer el proceso y con la evaluación del banco entonces más o menos en febrero del 2022 nos confirmaron que habíamos sido seleccionados quiero agregar que el banco de occidente anualmente desde hace 30 años aproximadamente produce un libro sobre temas ecológicos en colombia y este año le tocaron a las aves y el tema principal del libro entre otras es la función ecológica y la utilidad de las aves para toda la ecología del país para que la gente aprecie la importancia y la utilidad de las aves eso lo llevó maría ángela muy bien explicado en sus diferentes textos en los distintos capítulos del libro y entonces imagínense llega marzo y desde la editorial nos dicen a correr empezamos a armar el plan vamos a hacer todo un cronograma muy juiciosos y pues la propuesta que nosotros habíamos pasado era como dice carlos esa propuesta para resaltar las aves no sólo por todo lo que nos encantan sino por la necesidad que tenemos de ellas por nuestros vínculos con esas aves que pues son unos vínculos muy variados y la primera advertencia no puede ser texto científico tiene que ser un texto ameno relajado para todo público y la segunda advertencia tiene que tener fotos que enamoren pero no puede ser solamente un álbum de fotos y no se pueden repetir y no se pueden repetir y empieza el problema porque pues de pronto muchos muchos de los que nos están acompañando ahorita saben que uno se enamora muy fácil de los pájaros y entonces cuando termina cuando termina uno de pensar esta es la mejor foto esta es la foto que mejor muestra este es un pajarito raro esto es algo que todo el mundo debería conocer y como ven ahí escribimos ese índice varias veces con muchas opciones y decíamos siempre no esto esto podemos ponerle un poquito más pero se nos está alargando tenemos un límite de páginas entonces como pensar en dónde íbamos a parar era uno de los trucos tal vez más importantes como en todos los proyectos nos hicimos un plan super juiciosos teníamos muy bien organizado que era lo primero que iba a pasar teníamos que hacer la escritura de cada uno de los capítulos para cada uno de esos capítulos se iba a hacer la selección de fotos una reescritura por supuesto ediciones y luego vino otra etapa que era que otras fotos cabrían en este capítulo que otra información sería interesante diagramar cómo lo podemos armar las fotos horizontales verticales grandes chiquitas y logramos tener un muy buen plan realmente de todo el proceso pero como también pasa en muchos proyectos el plan y la realidad fueron un poquito diferentes entonces era escribir buscar más datos ver fotos soñarse con otras fotos ver dónde podrían estar esas fotos volver al archivo pero al mismo tiempo avanzar en el siguiente capítulo y volver a mirar el el anterior y empezar a mirar diagramaciones y seguir en el siguiente capítulo pero volver al primero esto terminó siendo un poco de todo menos lineal y sin embargo logramos creo yo hacer un equipo muy chévere con carlos y con la editorial para realmente llevar llevar el proceso el proceso que termina pues con el libro esta es como la tabla de contenido que nosotros compartimos en el libro que partes tiene que queríamos también señalar en cada una de esas secciones como resaltar realmente que colombia es el país de las aves que no lo podemos gozar y no lo podemos disfrutar pero pues por supuesto que al mismo tiempo tenemos una responsabilidad grande sobre ella y a medida que empezaban esas escrituras pues empezaban los ires y venires entonces contarles por ejemplo que por supuesto la presentación del libro estuvo a cargo de césar prado villegas quien es el presidente del banco de occidente y aquí el llamado era otra vez fotos de impacto fotos que queden súper cautivadoras y empezamos a tener unas unas sesiones muy muy interesantes entre cuál es la foto más bonita cuál es la foto que mejor encaja cuál es la foto que tiene más resolución menos resolución y esto empezó a ser un juego de gustos y de quereres luego viene una introducción a cargo de quien es el editor del libro de santiago montes de im editores y aquí la intención fue un poquito anticiparnos a todas esas quejas pajareras que de pronto pueden aparecer no nunca sabe entre los amigos y demás y era pensar cuáles eran los nombres que íbamos a utilizar para estas aves si no era un texto científico pues no nos podíamos amarrar únicamente a esos nombres científicos teníamos que irnos más allá esa discusión que hemos tenido muchas veces por ejemplo de los nombres comunes cuáles son los nombres comunes que se deben usar porque unos porque no otros cómo hacemos con esas especies que tienen una distribución tan grande que a lo largo de toda colombia pueden tener más de 15 nombres comunes cuál va a ser el que vamos a usar entonces en esta sección hay un poquito de eso pero aquí quisiera pedirle a carlos por ejemplo que nos cuente un poquito de esta foto que ven aquí en particular que no alcanzó a quedar en el libro quedó una similar pero está por alguna razón no la vio o no le alcanzó a llegar a santiago el editor que una nota buena pero similar en la cuarta página del libro esa es una de mis aves favoritas y muy difícil de ver es la tángara chilensis le dicen la tángara de paraíso también está en zona de orden público generalmente esta foto fue tomada en mesetas llegamos a mesetas fui exclusivamente porque ese árbol que tiene esas pepas por el que fui ya las pepas se habían madurado y no hubo manera de fotografiarlas entonces él increíblemente el dueño de la finca en dos horas armó una plataforma para que quedáramos a la altura de las aves para poderlas fotografiar que no fuera desde abajo y en dos horas armó una plataforma aérea que nos puso a nivel de las aves para poder lograr esas fotos eso es parte de lo detrás de cámaras porque el viaje fue muy lejos y fue algo expuesto porque era pleno mesetas también hay recorrido por tu mayo y por san jose guaviare y por zonas que no son tan fáciles y ahora está más complicado en fin esa es la historia de esa foto para lograr quedar a la altura del ave que no es fácil y esta es por ejemplo una de esas cosas que les decía de las fotos soñadas entonces a mí después de escribir me decían bueno y qué fotos te imaginas que pueden ir allá decía yo aquí me encantaría una foto que se vea un pájaro comiendo no pues es que dentro de lo que hay tenemos unas opciones pero cuál pájaro y yo soltaba nombres y carlos me seguía la corriente decía pues no lo tengo pero lo voy a buscar y estos eran esos procesos de ir escribiendo ir mirando el archivo ir generando nuevas ideas ya luego dentro del libro entramos a contar un poquito de dónde es el origen de las aves muy amarrado a cuál es el origen del vuelo cierto pensando que este es un proceso de una evolución de varios cientos de miles de años y se hace un recorrido de diferentes hipótesis o ideas que hay sobre cómo se origina el vuelo y viene pues digo yo muy bien ilustrado en algunas fotografías de algunas de esas aves que podríamos llamar originarias o aves primarias aves muy basales y como vemos hoy en día que el vuelo es un carácter pues muy variado dentro de las aves desde una cosa esos pájaros cantores que se están dentro del grupo de los paseriformes y demás pero pues tenemos toda la variedad de formas de vuelo y miramos un poquito como ese vuelo ha estado amarrado a las adaptaciones que deben tener las aves para conseguir sus alimentos y su supervivencia o sea amarrado a su ecología y ahí entonces en este capítulo encuentran un poco esas esas historias y esa visión de desde dónde vienen las aves intentamos contar un poquito si es cierto o no eso que las aves son dinosaurios o no son dinosaurios porque hay opciones encontradas y diferentes en esta en esta foto a la izquierda de la pava la pava que parece un ser antidiluviano la pava me llaman la pava de honda hay abundantes manadas de esta de estas aves en las territorios medio solváticos de colombia y hay muchas y andan manadas muy grandes ellas son fructívoras y son tan abundantes por lo que su nombre lo dice la pava de honda tienen un almizcle por eso no las cazan por eso no se las comen y por eso hay tantas a diferencia de otras paves que ya se iban extinguiendo como la pava caucana donde la cazan porque se dionda y de aquí también en este capítulo empezó creo yo la parte para mí más divertida y a la vez la más difícil porque después de evaluar un poquito y de contar algo de cómo es el vuelo de dónde se origina y cuál es su evolución nos vimos a la tarea de definir y caracterizar un auto y entonces había que contar cosas muy particulares de las plumas de sus picos de sus formas reproductivas de una cantidad de aspectos y me llega mi carlos con un archivo de más o menos 4500 fotografías y uno al principio dice que es esta emoción que es esta felicidad voy a ver una cantidad de fotos pero es que 4500 donde todas son buenísimas como hace uno la selección eso fue al principio claro yo me parecía mirando el álbum de chocolatinas y me encantaba y las veía una y otra vez pero seleccionar la que mejor representa por ejemplo diversidad de patas o seleccionar las dos que son más llamativas sobre procesos de reproducción de entre 4500 no es una tarea realmente sencilla y ese es solo el primer paso porque claro el segundo paso era poder hablar con con santiago el editor y con carlos muchas veces volver a ver las fotos y pues carlos tiene una ventaja gigante y es que conoce su archivo de fotos al derecho y al revés y me decía no mira si quieres picos vamos a buscar en esta carpeta si quieres patas de pronto en este otro viaje es que aquí la la doctora a mi lado es la doctora picos patas y colas entonces una llamada de auxilio a todos los que les encanta la fotografía necesitamos más picos patas colas plumas ojos necesitamos detalles porque claro esos detalles nos prestan y nos ayudan para algo de lo que quisimos hacer en este capítulo que fue justamente caracterizar y describir qué hace a un ave un ave teniendo en cuenta pues la gran cantidad de formas que hay con la foto a la derecha del del dicen los mochileros de las oropéndolas eso es uno para mí es uno de los misterios de la naturaleza observen un poquito cómo hace esa ave para tejer semejante nido que la soporte a ella y a la que está saliendo de ahí seguramente creo que no cabe sino una y cómo hace observen de dónde está aprendido eso cómo hace esa ave con sólo la herramienta de su pico para tejer semejante maravilla yo creo que uno con la inteligencia y la habilidad y herramienta no es capaz de hacer un nido de esos y parte de eso pues era lo que queríamos resaltar cómo son todas estas características muy particulares de las aves ya en el segundo capítulo este sí les confieso este capítulo para mí fue sufrido nos metimos a hablar un poquito de la diversidad de aves de colombia pero nuevamente la tarea era pensar en la diversidad de aves de colombia pero cortico pero puntual pero rapidito pero que sean pocas palabras más imágenes y se acuerdan que la tarea principal era fotos que enamoren pues yo aquí hubiera podido seleccionar casi que toda la colección de fotos de carlos y ya los había dejado enamorados pero a la vez pues yo estaba en dos procesos simultáneos con estos uno era el listado actualizado de las aves de colombia y tenía en mi cabeza unos números muy puntuales de unas distribuciones muy puntuales de aves y estábamos trabajando entre todos seguramente muchos de los que están aquí también estábamos colaborando en esa estrategia nacional para la conservación de las aves y era un poquito para mí filtrar hasta dónde podemos poner detalle hasta dónde números y números nos cautivan nos hacen sentir ciertamente orgullosos pero pero si el libro quiere ir un poquito más allá de los números pues me tocó amarrarme muchas veces y controlarme y decir no esto no no va por acá volvamos a arrancar lo con esta foto hay una historia muy particular que yo no me canso de escuchar bueno ok este para amigos en mí para mí en mi gusto este es el ave más linda del país mucho más linda que el gallito de roca andino que salió al principio de el libro en estas fotos que vieron es muy difícil de fotografiar y muy difícil de encontrar este es la propícula roc y cola que es también él le dicen del gallito goyanés porque está en la región selvática colindante con venezuela y las guianas está solamente en ese sector no en la parte sur de colombia el amazonas no está desde mi tubo hacia arriba un poquito en ese corredor fue la foto más difícil qué que yo logré tomar fueron varios años yo estuve en mi tú buscándonos los encontré los vi pero no fotografiables muy arriba entonces la foto no es a nivel o entre la maleza de todas más que tapaba las ramas tapando donde el ave o poca luz finalmente en san jose guadiare tuve la fortuna subiendo a las inscripciones esas indígenas que hay una toda una mañana buscándolo y esperando lo que me llegó este esta belleza de ave a nivel fotografiable y a una distancia relativamente corta y puede lograr esa foto que para mí es la mejor y yo pienso que ha debido ser la de la portada del libro pero eso ya son otras decisiones de la editorial ese para esa foto para mí es un orgullo es muy difícil conseguirla y de espaldas y con la con la cabeza volteada como un centro con el copete de su centurión romano y todos sus flecos se le ve perfecto y si como decía carlos por varios meses esta fue la que iba ganando en la selección de portadas pero perdón en la parte de abajo sobre el tronco hay otra serie de plumas que cuando las extiende forma un abanico en el momento que está el periodo reproductivo a veces abre un abanico que son otra serie de plumas igual de lindas entonces imagínense lo que era buscarnos fotos así de lindas para representar toda esa diversidad de aves de colombia y aquí a partir de diferentes investigadores que vienen trabajando en estos aspectos compilamos esta tabla y a mí me pedían una o dos especies por cada región y yo sufría la verdad es que si era era un proceso muy difícil porque otra vez imagínense ustedes viendo 4500 fotos todas igual de lindas todas con una calidad que eran muy probables de ser incluidas en el libro y tener que seleccionar una o dos entonces esto fue un proceso largo afortunadamente no tan largo porque eso sí teníamos un cronograma peta apretado creo que si hubiera tenido más tiempo simplemente no lo había logrado hacer pero a la parte estas para la representación de las regiones pues estaba escoger también la representación de aves y entonces era por supuesto volver otra vez a literatura a mirar todos los listados de las especies volver al archivo de fotos cuáles están cuáles no están y fue fue una tarea creo yo donde volví a aprender y a conocer muchísimas de las aves colombianas para intentar encontrar aquellas que fueran más representativas pero por supuesto esto tiene un sesgo muy grande y es el sesgo de carlos con las fotografías que tiene el mío con lo que estaba escribiendo y el de santiago como editor y revisor entonces pues este fue el proceso para este capítulo pero ya dentro del capítulo lo que ustedes van a encontrar es para cada una de las regiones alguna identificación de una representación de esa región en este caso la amazonía alguna información relevante de sus especies y fotos que nos señalan o ejemplifican esa región sin que necesariamente tengan que ser exclusivas pero cuando yo me encontré con estas fotos que ustedes están viendo ahí yo decía este es este es el mejor ejemplo de que los tucanes no son el cuento que nos han echado de cereal fruit loops que come sólo fruticas y este par de fotos tienen otra historia adicional sí bueno yo les cuento que en primer lugar no soy fotógrafo si estoy aprendiendo fotografía igualmente no soy mitólogo sé algo de aves estoy en esto desde el dos mil dieciséis fotografiando porque siempre me han gustado las aves eso eso es lo que me ha llevado a recorrer el país y dentro de las especies de aves mis favoritas son los tucanes con todas sus variedades y sus especies hay en todos los climas y estos bandidos porque tienen cara de malo observan y cara de malo quiso son 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 malos ellos andan en bandada haciendo las picardías que puedan esto es el asalto de un nido robándose los huevos el que está a la derecha de los descubrió y hace su canto y llegan los demás y se turnan para bajar y sale uno el que ya comió su huevo sale y se queda vigilando y baja a otro eso fue algo muy impresionante y me me dio un placer inmenso tomar esas fotos en donde son estas fotos estas fotos fue son en la leona y entonces así el libro sigue recorriendo un poquito las diferentes regiones de colombia intentando señalar con las fotografías algunos de sus grupos de aves de pronto más emblemáticos no por eso otra vez que sean restrictivos de esa región pero que podamos familiarizarnos más o relacionarlas más con esas zonas esta es otra foto que no quedó en el libro pero es una de mis consentidas porque como les decía ahorita carlos pues yo me volví la que pedía picos patas colas y yo quería justamente era ver esas aves en acción pero esas aves no como como la estampita o la lámina sino verlas realmente en relaciones y para mí pues esta foto es una de esas que ejemplifica nuevamente un pico grande un pico fuerte consumiendo frutos en los andes teníamos también está del pacífico y está esta foto también fue motivo de alguna discusión porque el editor nos decía ustedes están seguros que quieren poner una foto donde se ve que el pajarito acaba de defecar y nosotros sí sí esa por la razón la queremos por supuesto que sí nos también nos cuenta de procesos y de relaciones y pues afortunadamente logramos ahí entre muchos trances este tipo de fotografías este es de la familia de los tucanes y es otra de mis favoritas es estar en el kilómetro 18 hacia el pacífico y es una ave espectacular las estaban extinguiendo porque lanzaban como aves de jaula y casi se acaba y cerramos pues esa sección con el caribe ahorita nos van a contar un poco más de dónde sale esta foto y otras que hay en el libro pero imagínense aquí vamos en el capítulo 2 y todavía nos quedaban 4 mil 500 fotos para ver entonces pues el proceso era unos ires y venires muy interesantes ya en el capítulo 3 empezamos a hablar de esas relaciones de las aves de cómo las aves no solamente entre ellas sino con muchos diferentes ecosistemas pues generan unos vínculos importantísimos generan una simbiosis que las podemos llamar de múltiples formas pero empezamos a a llevar el libro hacia donde queríamos ir a señalar como las aves nos muestran en el centro muchos de los procesos que hay a nivel de ecosistema procesos de los cuales dependemos pues en gran escala y esta fotografía cuando yo la vi la primera vez la vi en una pantallita chiquita en el celular y fue amor a primera vista claro la doctora picos no tenía no tenía pérdida entre el pico gigante la lluvia la garza que es tan especial y cuando empezó el ron ron de maría angela puedes pedir fotos de lo que quieras esta fue una de las especies en las que afortunadamente me dieron gusto y se hizo un viaje expreso a buscarlas en la bahía cispata y es la foto que ilustra la carátula del libro muy especial muy espectacular porque es una garza muy difícil de encontrar y solamente la puede no ver con ese penacho en su época reproductiva del resto no y no son fáciles deberías bastante nocturnas resulta que donde va a ser ahora la próxima el encuentro de la de la ortología colombiana van a ir a ese sitio la comunidad armó una plataforma frente a una isla el viaje para llegar a esa isla en la es a través de unos manglares la cosa más linda no se imaginan la belleza del trayecto de una hora por entre manglares para llegar a una isla esa isla está en la mitad de una ciénaga y en esa isla ponen las garzas sus huevos y cuatro especies distintas de garza en una islita que es media manzana están y no se juntan están la sección de la gami la sección de la de la garza azul la sección de la garza real y la sección de la garza pico cucharo que llaman no se juntan y estos de la 2 de la cooperativa pero se me iba a la palabra de la cooperativa se organizaron con dos cascos de lancha grandes armar una plataforma para quedar uno frente a donde están anidando las garzas o sea que ya ella y yo sabemos dónde ponen las bases es espectacular el sitio afortunado y yo tuve la suerte y el privilegio de estrenar esa plataforma entonces fotografía uno tranquilo con tripo de las las distintas clases de garzas porque antes las lanchas con el movimiento se dañaba la foto no y esta fue una sesión fácilmente de unas 1500 fotos adicionales entonces ya íbamos como seis mil fotos de las que yo seguía mirando y mirando pero en todo este capítulo pues hablamos un poquito sobre esas relaciones que hay entre las aves en su entorno como muchas de esas relaciones las podemos ejemplificar y de acuerdo a lo que comen las aves ven arriba por ejemplo algunos fruteros abajo algunos de los insectívoros miren esa secuencia de la gálvula entre coger la polilla y poder sacudirla con la cabeza para ir quitándole las escamas si son las escamas o es algo más que les quita las escamas de las salas las escamas de las salas pero es impresionante esa foto fue en en mocoa y tuve la suerte de verlo todo tengo la secuencia captura la polilla y le da una sacudida tremenda en la última foto al final ya estaba limpiecita y pues es de las cosas que lo dejan a uno aterrado cuando está uno al otro lado de la cámara produce unas satisfacciones inmensas lograr una foto y poder en esa medida pues mostrar esas relaciones y había o hay dos relaciones que para mí son muy llamativas y es como las aves empiezan a indicarnos ya señalarnos lo que pasa dentro de los ecosistemas entonces conversamos un poquito en ese capítulo por ejemplo sobre los anidantes de cavidades esas especies que requieren hacer sus nidos dentro de trocos en oquedades en huecos o en huecos que ellos mismos generen como son muchos de los carpinteros y como también las aves nos cuentan qué puede estar pasando en esos lugares a medida que entendemos sus tamaños y sus necesidades de alimentación y si se dan cuenta una cosa muy particular que era parte de lo que estábamos buscando esas fotos que no fueran como la lámina estática y si miran el carpintero no está sujetado al árbol pues justamente la foto tomada en el momento del brinquito y ese era el tipo de fotos que pues que yo siempre le pedía a carlos y carlos me decía pero más patas más picos decía yo sí por favor este tipo de cosas pues son lo que nos puede generar esa esa unión más sentimental con las aves este es el carpintero hembra de clima frío en la única especie de carpinteros reales de clima frío se llama el carpintero gigante es la hembra y es de esa especie la única que tiene el copete negro y no rojo y bueno nos seguimos metiendo en el capítulo hablando un poquito de los servicios ecosistémicos cómo las aves nos aportan en diferentes categorías pero cómo luego hemos pasado de hablar de los servicios ecosistémicos mucho más a las contribuciones de la naturaleza a las personas desde un marco más amplio desde diferentes perspectivas y no sólo metiéndolo en cuatro cajitas pero todo esto en última redondaba en las preguntas de cómo las aves nos generan bienestar como esta relación que tenemos puede hacer que tengamos mejores o diferentes sensaciones respecto a donde estamos a los procesos con los que convivimos en la naturaleza y a los procesos en donde también usamos la naturaleza porque eso hace parte de estas contribuciones y ahí sí está este fue el capítulo de las mejores peleas porque yo quería más picos más patas más colas más alas y me dieron el gusto entonces en ese archivo seguimos encontrando cualquier cantidad de imágenes de detalles que nos hacían nuevamente pensar y volver a los escritos para poder señalar como las aves con sus diferentes acciones no solamente de alimentación sino de reproducción pues nos van señalando algunas de las cosas más importantes que hacen en los ecosistemas esta foto que está en el centro es la que llaman realmente la lora gavilana es la lora más linda que en el país la foto de la cabeza que concursó un poco para la carátula también es espectacular pero es demasiado bella esa esa lora y le tocó hacer un poquito de fuerza para que para que santiago la incluyera y a la mano derecha está al final de todo un episodio de cesernícalo tragándose una lagartija en la cadera y ustedes no se imaginan porque carlos tiene las fotos de toda la secuencia entonces se ve cuando lo coge con la cabeza cuando lo está sacudiendo cuando va a la mitad del cuerpo cuando ya sólo queda la colita y decíamos bueno cuál de todas cuál muestra mejor realmente esos procesos de depredación y así pasaba como también les estaba contando carlos con las fotos de los tucanes se ve toda la secuencia y esto era team marine de doping web y es que todas eran tan buenas que casi que no había pierde en el cuarto capítulo ya empezamos a tocar temas de ciertas interacciones puntuales se habla mucho por ejemplo de cómo las aves nos apoyan en polinización de plantas en la polinización de nuestros cultivos que resultan ser importantísimas en procesos de dispersión de frutas en control de plagas y manejo de algunos roedores y pues en este capítulo que hicimos justamente ejemplificar muchas de estas relaciones basadas en la en la amplia gama de fotografías que tenemos entonces se van a encontrar ahí casos de polinización de dispersión de semillas pensar a veces cuando esa dispersión de semillas se nos puede ir al otro extremo de ser depredación de semillas porque los mismos pueden estar haciendo funciones diferentes ver como las rapaces nos pueden ayudar en sus procesos de cacería a ciertas procesos de control de plaga como los insectos están pues en todo lado y el llamado a muchas veces nosotros categorizamos a las aves como si comieran una sola cosa pero cada vez tenemos más información que todas las aves sin excepción en algún momento tienen que consumir insectos y en esa medida pues pueden ser unos controladores interesantes y un apartado que llamó mucho la atención para santiago que fue el editor y era esa sección de lo que llamamos los recuperadores de vida aquellos carroñeros que lo que hacen es reciclar nutrientes y consumir muchos de los cadáveres que se generan de forma natural en nuestros sistemas el último en esta también en el capítulo de interacciones conversamos un poquito sobre migraciones y esta fue otra cosa buenísima porque fue uno de esas de esas segundas oportunidades de sueños de fotos quiero fotos donde se vean bandadas de pájaros y pues sí señor carlos pobrecito el muy sufrido le tocó irse a la guajira a buscar bandadas de pájaros para poder hablar de esas migraciones que son latitudinales entre el polo norte el trópico el polo sur y el trópico pero también hablar de las migraciones que vemos a lo largo de montañas o de migraciones que observamos a veces de la amazonía hacia la zona más interior del país cerrando ya un poquito el libro está uno de los de los capítulos que para mí fue más bonito en términos de seguir enamorándome de las aves y era conversar un poco de lo real a lo mágico como partiendo de algo que es completamente tangible que es evidenciable como son las aves con sus fotos sus despliegues pues han sido realmente toda una fuente de inspiración en diferentes escenarios en ciencia en tecnología en cultura en cultura ancestral en cultura actual el placer que nos genera estar imagínense ustedes aquí reunidos un miércoles a estas horas escuchando de pájaros y como todo eso pues lo vemos representado en las aves en el capítulo conversamos un poquito como las aves han sido fuente de inspiración a nivel de ciencia y tecnología muy bien documentado lo que pasó con leonardo da vinci y todas sus máquinas de vuelo que están muy inspiradas realmente en la observación de aves y en los cuentos que le llegaban a da vinci sobre el vuelo de los colibríes así como por ejemplo como la ingeniería del sonido ha estado muy influenciada por el pico de los martines pescador eso es algo que es tal vez menos conocido pero hicimos algunas averiguaciones y pudimos encontrar cuáles son las relaciones entre cuando el martín pescador entra al agua y perfora tiene que ser muy sigiloso para que los peces no se dispersen tan rápidamente como pues como él lo es y eso se debe a una relación que hay entre los ángulos del pico la frente las plumas que están sobre pico y la velocidad con la que llega y esa es la relación que hoy en día vemos que existe en los trenes de alta velocidad en japón a partir de la observación de la naturaleza y puntualmente de los martines pescador lograron imitar esa relación y disminuir el sonido que se genera cuando estos trenes entran por ejemplo en túneles o en áreas urbanas conversamos también sobre cuál ha sido la inspiración de las aves en nuestro folclor general como están representadas en muchas canciones en muchas novelas incluso en poemas y como todas ellas tienen pues un valor cultural muy arraigado de acuerdo a qué tipo de especies sean las que más se encuentren y hacemos un recuento aquí de algunas porque es que es gigante y hay incluso un documento muy bonito que está referenciado en el libro que hace parte de la colección del banco de la república donde hay documentos sobre cómo las aves hacen parte del folclor sobre todo llanero y las aves representadas en la novela colombiana tenemos simplemente el caso de la maría donde jorge isaac es el que como que pone digamos que de moda esta idea de que las aves negras son malos abuelos una idea que desafortunadamente pues se ha transmitido bastante y hoy en día seguimos cazando y capturando muchas de esas aves negras para que nos lleguen a la casa a darnos malos de presagios hay también información sobre el placer y el bienestar que nos producen las aves más allá de que todos nosotros locos que salimos a ver a veces y decimos hay que bonitas que relación tan filial que tenemos con las aves si no tenemos ya muy buena documentación y evidencia científica de cómo esto realmente mejora nuestros estados de ánimo y ojalá varios varios de ustedes hayan participado en esas jornadas de pajareando por la ventana cuando estábamos en cuarentena y tal vez puedan un poquito relacionar con esos apartados para mí personalmente las aves aparte de estudiarlas e investigarlas de una manera formal para mí se han vuelto simplemente un mecanismo de conexión no solamente de conexión con la naturaleza sino de conexión con personas yo hoy en día tengo que agradecerle a las aves el conocer a carlos y el conocer su archivo de seis mil fotografías que todavía me trasnochan cada vez que la veo y son ese tipo de relaciones las que generan para mi bienestar carlos a ti que te generan cuando fotografía sabes cuando sales a fotografiar aves lo primero es ante todo es un desafío yo de niño debo confesarlo fui cazador para cazaban las aves para disecar las aceles yo fui taxidermista muchos años fui taxidermista bueno estoy hablando de hace más de 50 años no y toda la vida las aves para mí han sido una fascinación ahora cada vez un obtener una fotografía buena de una vez que no es fácil por el movimiento por la instancia por la altura en que están por la poca luz o la mucha luz que el contraluz es el enemigo del fotógrafo cuando están leídas en la parte blanca atrás pero lograr la foto del ave que le gusta a uno es una satisfacción inmensa con eso se paga viaje bueno y cerramos el libro con el capítulo de la fragilidad del vuelo donde no queríamos ser pesimistas simplemente queríamos mostrar una situación para que estemos alertas y estemos siempre al tanto de qué podemos hacer por nuestras aves y sus hábitats y aquí en colombia en el país de las aves en eso que nosotros nos atrevimos a llamar el reino de las aves pues las amenazas también son variadas y seleccionamos entonces algunas de las aves que hacen parte de nuestros libros rojos que están en alguna categoría de riesgo de extinción para ejemplificar algunas de esas amenazas que encontramos en el país entonces señalamos aquellas especies que pueden digamos estar en una categoría de alerta de que hay que poner atención las casi amenazadas las de datos deficientes y aquellas que ya están amenazadas como tal y entonces a lo largo de este capítulo en pues hacemos un recuento de esas amenazas nuevamente sin ser sin ser fatalistas y extremistas realmente lo que queríamos era mucho más hacer una invitación a estar alertas a estar atentos ya como todo lo que hacemos y lo que hace la asociación bogotana de ornitología nos lleva a tener mejor información y más conciencia sobre lo que implica la fragilidad realmente de estas aves que tanto nos ofrecen y de las que dependemos y ya para ir cerrando aquí vienen las confesiones las otras confesiones y es que tocaba pelear con el cronograma con la cuadrícula con la que escribía con el fotógrafo con el editor con todo entonces era cuestión de de unas unas a veces sencilleces que se enfrasca uno en estos procesos como que los nombres de las aves tienen que estar en talcas pero los pies de página o los pies de foto que describen las fotos van en itálica entonces esa salía mi cuadrícula a decir no es que las entonces los nombres tienen que estar más en itálica no es que itálica sólo eso entonces no moleste mariana las peleas entre el bonito y el buenito hay una cantidad de fotos que nos quedamos con muchas ganas de incluir que son hermosas que cuentan unas historias espectaculares pero que les faltaba algo el número de píxeles un brillo una cosa y nos quedábamos con como con esa angustia el constante pedido que lo seguiría haciendo y es ojalá sean aves no solamente hermosas sino que se vean que están haciendo algo realmente hermoso por todos nosotros y tener que trabajar les cuento aquí entre otras con la diagramadora que vivía o vive todavía a siete horas de diferencia entonces esta diferencia horaria entre las reuniones a media noche o a la madrugada del otro lado pues era era un proceso también interesante que nos ponía a trabajar en otros ritmos pero que a la vez nos obligaba a ver las cosas desde perspectivas diferentes con eso pues este es este es el cierre del libro y queremos con carlos pues agradecerle muy especialmente a quienes fueron los editores a santiago y angélica de im editores por supuesto al banco de occidente que decidió apoyar esa propuesta que enviamos a víctor rincón quien estuvo apoyándome en algunas de las consultas necesarias y creo que sobre todo a la comunidad que estudia las aves a la comunidad ornitológica pero también a la comunidad pajarera a la que queríamos seguir enamorando y a la que queríamos que siguiera cada vez más teniendo herramientas para poder defender a sus aves para poder gozárselas y ojalá contagiar de esta pasión pajarera a mucha gente más y yo debo añadir que tengo que manifestar mi agradecimiento con los guías de las aves que hacen un trabajo importante sin el cual no se hubiera podido hacer en colombia ya hay bastantes guías yo creo que cada región tiene dos o tres guías y es son clave para encontrar los sitios donde están donde es el pepeo donde están las aves sin ellos es una cosa no hubiera sido tan fácil y eso hay mucha gente viviendo de ese oficio y mis respetos con esa gente y agradecimiento y a ustedes por escucharnos de este ratico muchas gracias vaya no gracias a ustedes por 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 tu idea porque fue yo quiero hablar sobre sobre el libro y no fue maravilloso tenemos una sorpresa creo no para para todos vaya vaya pues sí es más bien es sorpresa creo que para más de uno porque en estos momentos tenemos dos libros que van de obsequio para la asociación bogotana de ornitología y sus asociados no era uno eran dos el editor nos ha obsequiado uno adicional y nosotros pues teníamos uno guardado que queríamos compartir con con los socios de la hago porque según nos han dicho el libro ya no está disponible en la lerner ni en la librería nacional así que si alguien lo encuentra aproveche pero sí carlos y lucecita queremos compartir con los socios estos dos libros que tenemos para de pronto hacer una buena rifa y pasarnos la rica super super gracias gracias por no dos nosotros pensábamos que era uno y vamos a lanzar la rifa carlos tú tienes el link para que las personas se puedan inscribir a la rifa y los presentes vamos a enviar el link y ahí está acaba de publicar el comentario en los comentarios está la idea cuál es poder compartir este este hermoso libro con alguna de las personas que estuvo en esta charla y pues para eso estamos publicando acabamos de publicar el formulario para que participen en esta rifa donde aspiramos que las algunos de nuestros asociados algunas de las personas que nos que permanentemente está con nosotros acompañándonos en estas actividades pues pueda disfrutarlo y con ello también ayudar a generar un poquitico de recursos para la asociación que sabemos que vivimos y trabajamos por las aves pero con lo que tienen los gaticos y entonces que son que trabajamos con las uñas pero con muchísimo amor y con todo el corazón así como maría ángela y carlos le han puesto el corazón y el alma a este libro y así trabajamos nosotros también y esperamos que nos que nos apoyen y no sé y no sé y que podamos entregar este hermoso libro a una de las personas que está ojalá dentro de la dentro de la charla entonces siendo así las cosas nos están preguntando que cuánto cuesta que cuando juega cuando esto entonces cuesta 10 mil pesos la boleta tiene la oportunidad de escoger dos números nosotros les estaremos avisando avisando cuando llenando el formulario envían los datos y si hay algún número repetido les estamos contando qué número está repetido para que lo cambien y juega el viernes 7 con la lotería de santander entonces vamos a dar un tiempito para que se escriban y vamos a por ahora rifar uno y pero como ya tenemos otro más adelante les estaremos contando que vamos a rifar el otro y no muchísimas gracias maría ángela y carlos y se puede ahí dice josé joaquín se pueden apuntar de más de más de una boleta no si quieren 2 y pagar 20 son cuatro oportunidades para ganarse este hermoso libro si quieren 30 pues súper 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 entonces bienvenidos todos a comprar la de la rifa aquí hay una pregunta de santiago mejía te dice profe m gracias por tan gran trabajo una pregunta se puede distinguir algún patrón de distribución por región relacionada a los picos patas o colas y también dice y si en equis región es más característico por el tipo de picos patas y colas y hubo santi no no hay ninguna distinción por región respecto a esas características tenemos que recordar que por ejemplo en la zona caribe en la zona andina amazonía y demás tenemos muchas formas diferentes para que las aves realicen todos sus procesos entonces en cada región tenemos carpinteros colibríes aves rapaces tenemos toda esta variedad de morfologías de formas de ser de un ave que nos ofrecen esos aportes diferenciales en las contribuciones que hace hay un sesgo a veces pensando por ejemplo que los colibríes son mucho más de montaña pero ahí hay un trabajo de tesis buenísimo facilísimo para hacer que pueda desmitificar ese tipo de cosas pensando justamente en que las aves están en todos lados desde las zonas oceánicas marinas hasta los páramos y en todos lugares hay recursos para ellas y en todos esos recursos también nos apoyan gracias no haya mira hay una cantidad de comentarios lindísimos lindísimos de nubia morales dice me encantan las historias de taras de cada fotografía si cada fotografía tiene su historia es súper bonito eso también les dicen a ustedes que muchas gracias por tan refrescante charla porque realmente es es bonito bonito ver ese otro ese otro lado del pajareo si de la observación de la del ave como tal su comportamiento y el disfrute de ese comportamiento yo digo que yo soy bollerista de aves yo las yo soy de binóculos yo no soy fotógrafa yo soy de binóculos me encanta me encanta ver como todo ese comportamiento y este libro de verdad que es una joya es tan bonito cada cada cosa como lo cuenta la historia también le dicen que es fantástico trabajo que muchísimas gracias carlos y maya y marian que la maya yo yo te seguiré diciendo siempre maya que muchas gracias al abado también qué excelente trabajo no son una cantidad de cosas si esto los impactó de esa forma de esa forma como habla como hablan ellos ustedes se imaginan todo ese diálogo dentro del libro entonces pues yo los invito a que se inscriban a nada a la a la rifa porque sería de verdad un un regalo grandísimo y quisiéramos tener más libros para todo el mundo pero ya se acabaron ya hay una pregunta que creo que sale muchas veces cuando cuando todos nuestros fotógrafos de lado que hay una cantidad parece y es justamente esa que hay que hacer carlos lozano carlos que cámara estás usando y si editas tus fotos yo después de haber usado cámaras compactas que no me daban la nitidez que yo quería yo termine fotografiando con una nikon de 500 y tengo un lente 150 a 600 que pesa como como una condena es el que me van a poner a cargar en el infierno a mí pero es muy pesado y requiere siempre apoyo de uno pie o trípode pero ese es el lente que yo estoy en la cámara que estoy usando yo tengo una pregunta y es algo que desde el comité del calendario estamos revisando estamos recogiendo hembras y machos cierto para lanzar el calendario del 2024 y nosotros nos preguntábamos si te podíamos hacer una tertulia entre fotógrafos de cómo se organizan las fotos veo que maya dice carlos para carlos es muy fácil encontrar sus fotos dentro de esas cuatro mil fotos como la logra entonces yo creo que esa metodología sería súper interesante tenerla porque muchas veces no sabemos cómo 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 guardarlas y encontrarlas es una memoria prodigiosa y yo las edito porque por las diferentes entonces están las paseriformes están las balconiformes están las pero ahí les cuento dos cosas carlos en su archivo personal no hace ninguna edición ni photoshop ni ilumina ni ilustra ni gráfico absolutamente nada las fotografías que les compartimos ahorita en la presentación son las fotografías crudas del archivo personal de carlos no hago photoshop ninguno y en el libro también ahí tuvimos una buena pelea porque entre los dos no dejamos que se hicieran modificaciones más allá de quitar eso sí una hoja que les me tenía tapado un pico es así la hicimos pero de resto en carlos tiene todo su archivo organizado además muy juicioso taxonómicamente lo cual facilitó para mí mucho pero también a título personal yo creo que carlos es es tal el gusto que le saca cada foto que cada viaje mirando las fotos se lo reconstruye todo otra vez y termina uno haciendo el viaje con él y él acordándose de todas las fotos yo soy soy enemigo del photoshop porque ahí se hacen muchas trampitas pues magnífica 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 todo lo que nos han contado chéverísimo pues han visto hay he ido pasando algunas de las de las felicitaciones que que nos van colocando magnífica obra excelente trabajo el libro es un orgullo nacional es muy diáctico es hermoso un tesoro por los textos y las fotografías álvaro creo que resumen muchísimo lo que de lo que es este libro en realidad y pues a ustedes darles las gracias por por ese amor que le ponen a las aves y por el que querer compartir con nosotros esa hermosa experiencia de de cómo engendrar este pequeño bebé que es un bebé para la humanidad no para los colombianos ni para los pajareros sino para para la humanidad porque es una es como a través de la experiencia de alguien que sabe es tratar de contarla a todo el mundo y a través de los ojos de un fotógrafo como poder contar las historias de las aves y cómo enamorar cada día más a muchas más personas de este estado de este de este fantástico mundo wow les cuento que ya van vendidas 30 boletas solamente faltan 60 por vender 60 y no es el 9 y hacemos hasta el autógrafo pues necesito 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 el autógrafo de los dos va con la sola firma ustedes no saben cuánto de este par de autores no hermosísimo es hermosísimo felicitaciones siguen gracias maya gracias carlos felicitaciones juliana mancera gracias por la charla también por el trabajo las fotos todos los detalles muy bonito todo muy bonito y es que ustedes lo tuvieran en la mano es una locura el libro yo tengo una historia que me pareció es súper bonita y fue h se fue la historia a una historia perdón me fui por una historia sobre las plumas sobre las plumas que utilizan nuestros indígenas y y yo quisiera que tú nos contarás un poquito de eso maya porque realmente me fascinó pues es justamente en ese capítulo que hablamos de lo real a lo mágico hay una investigación hermosísima que ya tiene un buen tiempo hecha por la fundación tropemos la fundación tropemos colombia lleva trabajando en la amazonía colombiana ya más de 40 años y ellos han desarrollado pues una gran cercanía tanto con comunidades indígenas como con colonos en esa zona y hay una investigación que se llama el arte plumario y en ese arte plumario la fundación tropemos yo no digo que recoge sino se sienta con estas comunidades hacer un archivo de cuál es la significancia y el manejo que ellos les dan a las plumas que durante mucho tiempo hemos visto por ejemplo en los penachos de las comunidades indígenas o asociados también a los zonajeros que hay cuando hay ciertas danzas y momentos rituales por ejemplo en hay un caso muy particular en donde cualquier persona que use o que tenga un penacho predominantemente de plumas blancas es quien es el mediador entre las conversaciones y entre las disputas que pueda oler en esas comunidades disputas de cualquier índole pero solamente quien ostenta esas coronas de plumas blancas es quien tiene la capacidad de hacer esas esas comunicaciones esos diálogos y de dar una no es una solución sino dar unas propuestas finales para que los conflictos para así como también hay unos significados muy particulares por ejemplo para las plumas azules que es un color tan difícil de encontrar en la naturaleza o para las plumas amarillas pero acompañado de esto contamos hay un poquito cuál es el manejo que estas comunidades le dan a las aves para poder hacer usos de esas plumas no es salir a cazar porque hay una nueva fiesta y un nuevo ritual y se deben de completar ciertos ceremonias o atuendos sino que ellos tienen un muy buen conocimiento y hacen incluso crías en condiciones no de cautiverio sino como semi cautiverio y saben específicamente cuando tomar las plumas no cualquier persona de la comunidad puede capturar o salir a tomar esas plumas tiene que haber unos procesos muy específicos y particulares y fue un poco recoger ese conocimiento que está recopilado que no es tan asequible porque estamos hablando de una investigación ya de hace unos años donde no se encuentra el pdf ahora que todo está digital y es el placer de volver a las bibliotecas y de encontrarse nuevamente con esos libros y con ese con ese tipo de información gracias es maravilloso realmente es wow espectacular hay un mensaje para para carlos de nos dicen que donde nos puede más pueden encontrar el trabajo de carlos que si tienes alguna plataforma algún donde referirse arnos para admirar ese espectacular trabajo no yo no tengo ninguna publicación ni tengo la plataforma pero estoy dispuesto de la persona que tenga interés aquí a compartir las fotos y las que sean que quito y arras donde sea no hay ningún problema y así que es de santiago el interés particular es contactarse con carlos y él tiene toda la disposición y el gigante corazón de venir a ver fotos y realmente creo que esa es la otra cosa muy especial que yo he encontrado con el desarrollo del libro y con el conocer a carlos y es todas esas historias detrás de bambalinas se imaginan 4500 fotos cada una con una historia y cuando se me volvieron 6000 casi que yo no salía de acá eso ya era empezado a ser problemático porque el libro tenía que salir y nosotros me dicen mirando fotos de picos para no que hermosura que hermosura de trabajo y muchas felicitaciones de verdad carlos y esa generosidad también ahí están pidiendo otro libro con las fotos que no salieron hay se nos fueron creo que metieron mal el dedo allá en la en la en la red pero bueno fue una charla espectacular no ahora hay algo más de una hora aquí pegados viendo y empapándonos de ese otro mundo de que hay detrás de bambalinas de uno de un libro qué es lo que pasa cuál porque pasa en la cabeza del autor de un libro de este estilo y un poquitico de conocer y hay un pequeño recorderis de la belleza de la fauna de nuestro país de la fauna del país muchísimas gracias lástima que se nos fueron pero bueno algo algo pasó con ellos pero les daremos las gracias y el agradecimiento que transmitiremos el agradecimiento que ustedes les dan a la gracia a maría ángela muchas gracias a todos por acompañarnos en esta charla nos esperamos el próximo mes el próximo mes de julio no sé luz elena si puedes dar la chiva de que tenemos para el mes de julio en nuestras charlas programadas para mensual y si no lo dejamos de ser en un mes de julio no me acuerdo no me acuerdo bien pero en agosto vamos a tener a andrés cuervo maria y carlos se nos fueran dos que chévere podemos volver a tener la charla en medio de hacer una presentación ya no el libro sino de aves y de fotos de muchas fotos si quieren la agua de acá nos dejaron más iniciados nos dejaron más que antojados de poder ver todo ese disfrutar un poquitico de esas seis mil fotos yo creo que nos podemos gastar un poquitico de tiempo mirando las pero yo creo que paciencia y amor ahí es suficiente nos dijeron por ahí alguien comentó que sería súper chévere que sacaran una segunda un segundo libro un tú y continué con las fotos que no les pusieron ese libro es muy costoso de hacer como se dice es muy costoso ese libro tuvo parte la la técnica fotográfica y la edición en españa desde ese libro costó mucha plata es muy costoso hacer un libro entonces que hacer una buena tertulia con un buen cafecito y ver fotos y contar historias últimamente lo que no vuelto a fotografiar son los polibries porque son los más fáciles es demasiado fáciles son los más fáciles de fotografiar son los más lindos y los brillos más espectaculares siempre están en el bebedero vuelan se paran ahí y regresan vuelan y regresan esa foto yo perdí el desafío de hacer las fotos de los polibides el reto maravilloso maravilloso y de nuevo mil y mil gracias por por estar con nosotros por habernos dado el placer de escucharlos porque realmente fue un placer y y pues nada gracias solamente gracias de trabajo tan hermoso muchas gracias a la próxima muchas gracias mara ángel a carlos ya todos muchas gracias y lo esperamos en la próxima charla el próximo mes último miércoles de cada mes nuestra charla y los que quieran aquí queda grabado en nuestro canal de youtube y lo pueden volver a disfrutar nuevamente toda esta hermosa tertulia que tuvimos el día de hoy muchas gracias una feliz noche para todos hasta luego que les vaya muy bien chao chao